Presupuesto para viajar a Bahía Málaga. La aventura inició en Cali en el terminal de transporte, tomé un bus hasta Buenaventura. Enseguida fui al muelle turístico y tomé una lancha hasta Juanchaco y Ladrilleros. Llegué justo a tiempo para el avistamiento de ballenas. Es una actividad que podrás disfrutar de julio a octubre. Enseguida fui a mi hotel, me hospedé en Palma Real en Ladrilleros. Es increíble, tiene piscina, una comida deliciosa, acceso a la playa. Podrás disfrutar de unos atardeceres totalmente mágicos. Al día siguiente nos fuimos de tour, conocimos las Tres Marías. Las hermosas cascadas de la Sierpe son realmente imponentes y disfrutarás un montón aquí. Fuimos a descansar a la bella playa de Chucheros y por fin pude conocer mi playa favorita del Pacífico, Juan de Dios. Fuimos a descansar a la bella playa de Chucheros.